Para mí un honor recibir hasta ahora a una reconocida personalidad, analista, político, escritor, historiador, el doctor Julio Chilin. Julio, un placer tenerlo en el programa. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Nelson. El gusto es todo mío de estar contigo. Julio, hay algo que quería comentar con usted y es de todo esto que se está dando actualmente dentro de Cuba, el proceso que se está viviendo y históricamente algo que a veces a muchos se le hace imposible entender, la actuación de la administración actual en el gobierno o el propio gobierno de Estados Unidos. Ayer salía el secretario del Departamento de Estado nuevamente reiterando que Cuba no colabora con Estados Unidos en el enfrentamiento al terrorismo. Sin embargo, traen a funcionarios del más alto nivel del régimen castrista acá a Estados Unidos a reunirse, van a La Habana. Una suerte de, y la palabra aunque es un poco despectiva y fea, cochambrera, política que uno no logra entender. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el antecedente histórico de esta actuación diplomática de Estados Unidos con la dictadura castrista? Nelson, mira, no puede haber duda de la intención de la actual administración en cuanto a la dictadura castrista. Y eso es el acercamiento, el retomar el curso que inició Barack Obama, que fue interrumpido por la victoria electoral no esperada de Donald Trump. Y lo que ha entorpecido ese proceso fue el levantamiento popular del 11 de julio en Cuba, que cambió la dinámica. Y lo que estamos viendo de la actual administración estadounidense es simbolismo. O sea, el permanecer a una dictadura que nunca debiera haber sido quitada de la lista de terroristas. Es más, Cuba comunista es un país terrorista antes de que existía la lista de países terroristas en los Estados Unidos. O sea, desde el primero de enero de 1959 han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra a través, no solo dentro de la isla, sino a través de todo el continente americano. Entonces, el pronunciamiento de Washington, y tú lo describes muy bien, que por otro lado, pues tenemos oficiales del despotismo cubano, colaborando en determinadas cosas, hasta en el narcotráfico. Y esto es ilusorio cuando el régimen castrista es un régimen narcotraficante. Entonces, es para poder contentar nuevos sectores de su partido, pero más que nada para poder presentar una imagen falsa de que realmente apoyan la libertad y una clara identificación con los derechos humanos. La oportunidad del 11 de julio, Nelson, fue extraordinaria para que si este, el actual gobierno de este país, de los Estados Unidos, tuviera la más mínima intención de ayudar a la libertad de Cuba, ese era el momento para haber tomado una serie de medidas que no lo hicieron. Hemos visto el proactivismo en otras partes del globo acerca de defender la libertad de la democracia, bueno, magnífico, pero que pasa a 90 millas de los Estados Unidos. Hay algo que yo no logro entender, y uno dice históricamente, y vamos a estar claros, o sea, ha habido una alternancia política en Estados Unidos tradicional entre el partido demócrata y el partido republicano, siendo mucho más consistente, y hay que decirlo con honestidad, la política, la filosofía del partido republicano en esta situación. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy, yo no logro entenderlo. El fracaso del acercamiento de la administración Obama a la dictadura castrista, el fracaso de la supuesta apoyo para las empresas pequeñas, las libertades en Cuba, el pueblo a pueblo, y todo esto que promovía la administración Obama, que al final fue una burla, porque ciertamente lo que hizo fue incrementarse la represión, lo que hizo fue inyectársele capital a la dictadura castrista, teniendo un impacto esto hipernegativo, obviamente en la propia población cubana, en los presos políticos cubanos. Yo le preguntaría, de cara a la situación interna que hay en Cuba, hoy hay apagones de hasta 16 horas dentro de la isla, hay otra situación que es grave, que es la represión, los presos recientemente en Caimanera, Guantánamo, la nueva manifestación popular, el aumento día a día de la crisis económica en la isla, el disgusto en la población. ¿Un proceso de implosión sería claro? ¿Cree usted la administración en alguna medida apoyaría cuando, por ejemplo, se le ha pedido que, por ejemplo, mantenga, trate de tener internet, como cuando ocurrió lo de Caimanera o el 11 de julio, y la administración Biden no ha apoyado? O sea, hay una hipocresía realmente en la actuación que es impresionante. Totalmente, totalmente. Es el estándar de esta administración, el doble estándar y la hipocresía. Yo creo que duda no puede quedar, lamentablemente. Digo lamentablemente porque los Estados Unidos, en sus valores fundacionales, tienen un compromiso con la libertad. Y hay que estar claro cuando miramos el caso de Cuba comunista. O sea, no es altruismo el que los Estados Unidos estaría ejerciendo si apoya movimientos de liberación en Cuba por la sencilla razón de que el comunismo cubano es un actor, ha sido desde el 1 de enero, en el 1 de enero, es un actor muy proactivo en cuanto a promover la subversión dentro de los Estados Unidos. O sea, las conexiones con los movimientos marxistas de liberación negra a través de la década de los 60, 70, hasta restos días con Black Lives Matter, eso es conocido. O sea, la razón por la cual unos de las empresas dentro de Cuba actualmente, el tráfico de información, el espionaje, es una industria que no solo lo utilizan para ayudarlos a mantenerse en el poder, sino para vender esa información, para compartirla con regímenes como el chino, el ruso. Entonces, es una amenaza para los Estados Unidos si entramos en el papel que Cuba Comunista fue en el narcotráfico. El hecho de que, por ejemplo... Julio, quiero hacer algo, y es invitarle este viernes, si puedes, porque quiero entrar en profundidad con eso, quiero igualmente invitar a un oficial de la DEA para que nos pueda acompañar, y a un oficial de inteligencia militar para dibujar el peligro que representa Cuba para este país, y que lamentablemente la administración Biden no logra entender. Le propongo, si pudiéramos el viernes contar con usted para hacer este foro, este panel, acá en el programa en la mañana. Me daría mucho gusto tenerlo. Cómo no, con mucho gusto. Julio, quiero agradecerle nuevamente estos minutos a través de América Radio, y ya lo anuncio a mi producción, igualmente para el viernes, un oficial de la DEA, un oficial de inteligencia militar, y el doctor Julio Chilin, para hablar del peligro que representa Cuba, el terrorismo promovido por la dictadura castrista, sus vínculos con Venezuela, Nicaragua, ahora con Colombia, Bolivia, Brasil, y la penetración en América Latina. ¿Hasta dónde es peligroso realmente o no? ¿Y hasta dónde es consecuente la política de la actual administración en el poder en Estados Unidos con su relación a Cuba? Gracias, doctor Julio Chilin, por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo no?